10 días duran muy poco, pero suficiente como para comprarte un Kia a un precio inigualable. Vuelven los 10 días Kia del 6 al 17 de febrero, con ofertas irrepetibles en toda la gama Kia, híbridos incluidos. En Kia, tú eliges lo que conduces. Kia, the power to surprise. En Rambla de San Julián 38 de Teruel está la solución para que tu vehículo esté siempre muy limpio. En ECOCAR muy limpio somos especialistas en limpieza ecológica con cera líquida para el cuidado de tu coche. Además te ofrecemos la limpieza que mejor se adapte a tus necesidades y a las de tu vehículo. Pásate por nuestro local o llámanos al 652-355-393. ECOCAR muy limpio. Para mí es muy especial, hoy, día 11 de febrero, es el Día de la Mujer en la Ciencia. Digo, es muy especial porque creo que es muy importante desde la sociedad visibilizar a la mujer en la ciencia. Por una parte para reconocer todo lo que las mujeres científicas han aportado a lo largo de la historia, pero sobre todo para construir el futuro. Las mujeres somos el 50% de la población, en algunos casos más. En estos momentos las carreras conocidas como STEM, las carreras científicas, son una parte fundamental del futuro que va a construir nuestra sociedad. Y es muy importante que haya mujeres trabajando en el ámbito científico. Por eso me acompañan en la mesa el concejal de Educación, Javier Domingo, nuestra concejal de Régimen Interior, Ana Libán, que ahora contaré por qué. Y la directora de la Politécnica Turolense Inmaculada Plaza de todos conocidos y que, como siempre, colabora con el Ayuntamiento para realizar las actividades vinculadas al Día de la Mujer en la Ciencia. Como decía, creo que para el futuro es importantísimo que las mujeres tengan dedicación a esas carreras científicas y que aporten una visión. Esto puede parecer retórico, pero voy a poner un ejemplo muy práctico. En estos momentos una de las industrias más importantes a nivel económico del mundo son los videojuegos. Si no hay mujeres diseñando videojuegos, las mujeres no se sentirán atraídas por ese mercado. Y al final estarán excluidas de uno de los sectores más importantes de la economía mundial. Eso por poner algunos ejemplos. Cuando se hacen investigaciones biomédicas, a veces, bueno, ahora se está avanzando mucho, pero cuando se hacen investigaciones científicas resulta que para algunos medicamentos quienes sirven de prueba son hombres de mediana edad, normalmente también blancos, pero en cualquier caso hay pocas mujeres trabajando en ese ámbito o incluso participando, por la propia selección, participando en esas investigaciones. Por tanto, muchas veces esos medicamentos no tienen una prueba en mujeres y que tienen una fisonomía distinta. He puesto dos ejemplos, pero es que así podríamos poner muchos más. Por eso es tan importante que nuestras jóvenes hoy visibilicen, que nuestras niñas visibilicen que en el futuro pueden ser científicas, porque de esta forma conseguiremos una sociedad mejor y una sociedad más justa. Yo le voy a pasar la palabra a Iván, porque hemos querido también en este día anunciar, tenemos que poner nombre a dos calles y vamos a hacerlo a dos mujeres científicas, recogiendo además sugerencias que se han realizado por parte de los jóvenes de Teruel. Concretamente hubo un estudio, un trabajo en el francés de Aranda, donde se nos sugería al ayuntamiento que pusiéramos que había muy pocos nombres de mujeres en la ciudad de Teruel, y mucho menos vinculadas a la ciencia. Por tanto, hemos elegido a una científica turolense, nacida en Calatayud, porque desarrolló su vida, sobre todo su infancia, su juventud en Teruel, zona botánica, y también a Margarita Salas, fallecida recientemente, pero una mujer que ha abierto muchos caminos. La verdad es que teníamos dos calles pendientes de denominar en Teruel, y bueno, coincidiendo con la celebración del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, pensamos que era una oportunidad muy buena, precisamente para dar un ejemplo. Son muchas las actividades que se organizan, no solo en Teruel, sino en el resto de comunidades autónomas o en el mundo. Este día, que ahora que parece que hay días internacionales casi para todo, lo proclamó la ONU en el año 2015, y bueno, desde entonces se ha visto que realmente es una iniciativa buena para favorecer y que nos sirva de excusa para que, sobre todo, las niñas y las jóvenes se vayan acercando a la ciencia y vayan conociendo más este mundo, que realmente es muy atractivo, que ofrece muchas posibilidades y que es bueno que nos desarrollemos y que nos vayamos incorporando a este mundo. Yo misma soy ingeniero de Montes, una profesión muy desconocida, seguramente para el gran público y en la que particularmente las mujeres somos muy poco abundantes. Tenemos muchos campos de trabajo en los que, como ha dicho la alcaldesa, pues es importante que la mujer se vaya incorporando y que lo veamos cada vez con más normalidad. Dentro de esto, pues hemos pensado que el ayuntamiento también podía aportar un pequeño granito de arena, incorporando no solo mujeres dentro del callejero, que la verdad es que sí que a poco que nos paremos a pensar, veremos que son muy pocas las calles de Teruel, que llevan nombre de mujer comparadas con las que lo llevan de hombre. Y pensamos que era una buena oportunidad además para rendir un pequeño homenaje a dos mujeres científicas. Margarita Salas, pues casi no necesita presentación. Es seguramente una de las mujeres científicas más brillantes no solo en España, sino a nivel internacional. La extensión de premios y galardones que acumuló a lo largo de su carrera, pues es prácticamente inagotable. En vida ya recibió muchos homenajes. De hecho, pues uno de los más reconocidos es cuando el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, decidió ponerle su nombre al Centro de Investigación Dedicado a la Biología. Ella era bioquímica, trabajó con Severo Ochoa, el premio Nobel en Estados Unidos. Y como digo, pues su palmarés y su lista de éxitos, pues es prácticamente inabarcable de la cantidad de méritos que recogió a lo largo de su vida. Y luego hemos querido también nombrar otra calle dedicada a una botánica turolense, prácticamente no de nacimiento, que nació en Calatayud, pero sí de adopción, Blanca Catalán de Ocón, que vivió en Monreal del Campo y desarrolló la mayoría de sus trabajos en Teruel. Tiene mucho mérito además, porque todavía nació en una época más difícil que Margarita, que sí es curioso, pues que una mujer desarrollara una carrera científica naciendo en el 1938. Blanca Catalán de Ocón nació en 1860, cuando era muy difícil que una mujer pudiera acceder a estudios o dedicarse a una asignatura científica como es la botánica. Uno de sus trabajos más conocidos es el que desarrolló en el Valle del Cabriel, aquí en Teruel, y bueno, precisamente en este valle recogió una nueva especie botánica, que hace que de hecho sea la primera mujer que aparece en la nomenclatura botánica universal con una especie dedicada a ella, la saxifraga Blanca. Durante toda su vida, pues realizó numerosos trabajos, derbarios, mantuvo correspondencia con los principales botánicos de la época, y como digo, es una figura desconocida, pero que ya estaba allí. Entonces, es bueno que la pongamos en valor, porque a veces nos parece que la mujer acaba de llegar a la ciencia, que es algo reciente, y realmente no es así. Han estado, pero seguramente no han tenido la oportunidad y el reconocimiento que merecían. Entonces, yo creo que es una buena ocasión. Y bueno, estas dos calles, por deciros un poco donde están situadas, van a nombrarse en el barrio de la Raval, rodeando el parque dedicado a Javier Sierra recientemente. Y yo creo que ya con la noticia que he comentado a Ana, ya se dice mucho de que la implicación del Ayuntamiento en este día. Además, desde la Concejalía de Educación y con la colaboración de la Universidad, a las que hay que agradecerles esa implicación desde el primer momento, que simplemente fue una llamada de teléfono y ya rápidamente nos pusimos a trabajar para conmemorar este día. Las actividades se van a desarrollar en el Salón de Plenos. Se ha invitado a los centros. Van a ser tres cursos los que van a venir a participar en los talleres, que primero tendrá una zona expositiva donde los niños y niñas van a poder ver lo que hace la universidad y también así descubrir lo que se puede hacer estando en la Politécnica y ser ingeniero, que muchas veces a lo mejor los niños sí que lo asocian más a una profesión más masculina que a lo mejor una profesión más femenina. Y luego también tendrán varios talleres que van a realizar junto con el personal de la Politécnica. Deciros que a las nueve y media empezarán los talleres de nueve y media a diez y media. Luego de diez y media a doce y media será abierto al público en general, para quien quiera venir al Salón de Plenos a conocer la exposición. Y luego acabaremos con otro grupo de doce y media a una y media también en el Salón de Plenos. Y yo por ir acabando, pues agradecer a la universidad esta implicación y poderlo hacer tan fácil. Y esta vez ya es el segundo año que lo realizamos, pero seguro que van a ser muchos más años que seguiremos conmemorando la mujer y la ciencia. Bueno, pues muy brevemente, lo primero de todo agradecer al Ayuntamiento la oportunidad de acercarnos también a lo que es el centro de la ciudad. Porque a veces parece que la universidad es algo que se nos queda lejos, algo que hacen gente extraña, científicos, investigadores. Y no se vive como algo cercano, próximo y que nos va a ayudar a mejorar nuestra calidad de vida en el día a día. Entonces, para nosotros es una oportunidad que el Ayuntamiento nos abra sus puertas para poder acercar a todo el mundo, niños, niñas especialmente en este día, pero también padres y madres que quieran, por qué no, acercarse un poquito a conocer lo que se trabaja desde el ámbito de la ingeniería. También dar la enhorabuena. Me ha parecido una iniciativa muy brillante, muy adecuada y yo creo que necesaria. Porque también es necesaria, por qué no, que empecemos a conocer nombres de científicas e investigadoras. De hecho, si nos preguntan por científicos e investigadores, a todos se nos ocurren bastantes nombres. Cuando hablas de científicas, ya la cosa se restringe bastante a Margarita Salas, efectivamente, Madame Cugui y poquitas más. Realmente no lo tenemos interiorizado, con lo cual yo creo que es una iniciativa realmente necesaria y que además que pone a Teruel en el punto donde debía de iniciativas e implicación. Por lo demás, remarcar la necesidad también de este tipo de actos. Muchas veces nos dicen que para qué se realizan estos actos, que no es necesario. Pues creemos que sí, que sí que es necesario porque realmente estos años seguimos viviendo un descenso en las matriculaciones en carreras de ingeniería. Por dar algunos datos concretos de las 16 titulaciones que tenemos en la Universidad de Zaragoza, en 14 de ellas el número de alumnas es menor del 30%, no llega ni al 30%. Por dar datos concretos aquí en Teruel, en Teruel se imparten dos ingenierías, ingeniería electrónica y automática, ingeniería informática. En ingeniería informática tenemos un 7% de alumnado. Va descendiendo el número de alumnado femenino. En electrónica y automática es casi el doble, pero no llega a un 13%. Estamos hablando un 7%, un 13% o años que teníamos el 25%. Es decir, vamos viendo que de manera lenta pero continuada va descendiendo el número de niñas que optan a este tipo de profesiones. Entonces en actos como los de hoy sí que queremos sobre todo visibilizar y normalizar el trabajo que hacemos las ingenieras y también el por qué no dar a conocer la amplia gama de posibilidades que ofrece la ingeniería para las niñas. Normalmente las niñas tendemos o tienden más al cuidado social, a preocuparse de los demás y de alguna manera pensamos que la ingeniería es algo relacionado con los coches, las industrias y no nos damos cuenta de la cantidad de aplicaciones, como muy bien ha indicado la alcaldesa, que tenemos desde el ámbito de la ingeniería. Yo muchas veces les hablo de las aplicaciones que hacemos de desarrollo de temas de salud, mejora calidad de vida, medicina. La medicina hoy en día no se puede entender sin ingeniería, vamos de la mano. De hecho la Facultad de Medicina trabaja con ingeniería ya para formar a los doctores y a los médicos. Este tipo de actividades es lo que queremos remarcar mañana. En los demostradores vamos a poner pequeños ejemplitos de proyectos fin de carrera que hemos desarrollado en la escuela, de actividades que hemos hecho en la escuela y sobre todo de investigaciones que hacemos en la escuela para que descubran eso, el abanico de posibilidades que se ofrecen desde estas titulaciones y que de alguna manera rompamos esos estereotipos que todavía hoy siguen existiendo de las niñas el rosa, los niños el azul.